Es que, Diego, no manches, güey. O sea, ¿cómo puedes declararle en contra de tu mamá? Abrí los ojos. A ver, a ver, ¿qué estás tratando de decir? Mira, Tomás, las mujeres no sirven para nada. Son basura. Las mujeres son como para lucirlas, mi vida. Que no estás, llevar a la fiesta y qué belleza trae. No, nada más para eso sirven. Nosotros tenemos que tomar el control sobre ellas. Tratarlas como se los pegue la gana. O sea, ¿tanto, tanto, tanto te importa que Roberta esté con otro, güey? Tomás no tiene nada que ver con Roberta, entiéndelo. No me empujes, güey. O sea, yo te conozco perfectamente bien, Diego. No, al nuevo, Diego, no lo conoces. No lo conoces. ¿Sabes qué? Entonces dile al otro Diego que vaya a hablar con Roberta. ¿Por qué no dejas hablar de Roberta y la meds en todo? Hola. ¿Discutían por mí o es mi imaginación? Precisamente estábamos hablando de ti. Mira. ¿Y qué decían? ¿Qué pasó, Dieguito? ¿No me vas a decir? ¿No sabes de qué hablábamos? ¿No sabes qué decía, Tomás? Que eres una estúpida. ¿Yo? No, Roberta, yo no dije eso. ¿Ah, sí? ¿Y tú, Karen? No, 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 no. ¿Qué decías que se queda corto? Porque para empezar a hablar, tus cualidades se quedan muy cortas. A ver, a ver, Diego, no. Roberta, yo no dije eso. No, 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 yo... Tomás, dijiste eso, acéptalo. A ver, ¿sabes qué, Diego? Espérate un segundo, Roberta. Te juro que yo no estaba diciendo eso. Bueno, Diego, ¿tú estás retrasado? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Tú crees que no me doy cuenta de cómo está la situación? No, lo que pasa es que mi amigo es un poco estúpido. O sea, yo puedo ser tu amigo, pero yo no soy un tarado, güey. A ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezan a arreglar sus banchitos de matrimonio y después me avisan, va? Bien, muy bien, Tomás. Chale, Diego. Por fin. ¿Esto qué provocas? Te puedo pelear con el mejor amigo por tu culpa. Aparece si eso pasa. Es tu culpa. A mi culpa. Y una. Yo no venía a pelear, ¿ok? Yo venía a ver si el señor iba a decidir estar en la banda o no. Pero por lo visto no va a estar en el RBD, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque si estoy un minuto más aquí... Te mato. Por eso. Ah, caray, vos que siempre me dices lo mismo. Parece un disco rayado, ya. Yo lo único que quiero saber es si vas a acordar a Roger, ¿sí o no? ¿No más? ¿Qué pasó? Yo no encontré a Gastón en ningún lado. Ah, pues yo estoy casi segura de que me dijo eso. Es más, si quieres, pregúntale cuando lo veas. Si quieres, pregúntale cuando lo veas. La próxima es lávate bien los oídos, por favor. Ay, Dios. ¿Quién diseñó tratado a las mujeres, eh? Ya, 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 ya. Es muy intenso. ¿Y tú qué? El único intenso que eres tú. ¿Qué, qué, de qué? Ya, Tomás, ¿por qué no te llevas a tu amigo? Ya, 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 ya. ¿Qué les pasa aquí? No me v Con Diego. Con Diego, con Diego, con Diego. Con Diego, con Diego. Georgi, con Diego. con Diego, con Diego. amor, amor, amor. Francia. Ay, ya lo sé. Hola, gusto. ¡Papá! La fe, perdiendo la voz, sálvame del olvido. ¡Qué romántico!